Vamos a enseñarles a preparar una salsita verde para los tacos de canasta. Lo que vamos a utilizar para nuestra salsa es tomatillos. Yo tengo media libra de tomatillos y no les digo cuántos son porque unos están grandes y otros tan pequeñitos, así que es media libra. Y vamos a utilizar 5 serranos. Esto ya depende de ustedes qué tan picoso lo quieren. Si lo quieren más picoso, agreguen más. Si no les gusta tan picoso, agreguen menos. Vamos a utilizar unas 3 o 4 ramitas de cilantro. Lo vamos a picar finamente picado. Un cuarto de una cebollita pequeña, un ajo, sal al gusto, aguacate y agua para poner a cocer nuestros tomatillos y chiles y un poquito para moler nuestra salsita. Es todo lo que necesitamos para nuestra salsa. Lo que voy a hacer es agregar agua a mis tomatillos y chiles y los vamos a dejar hervir por aproximadamente 4 minutitos. Esta es toda la cantidad de agua que yo le voy a poner para mis tomatillos, pero vamos a utilizar como un cuartito de una taza para molerlos. Llevamos a nuestra estufa, le prendemos y ahora lo que yo voy a hacer es picar mi cilantro y mi cebolla y la vamos a poner en un recipiente, en un bowl, en lo que ustedes tengan. Ahora lo que voy a hacer es picar mi cebollita y ya esto de picar su cebolla, ya la pueden dejar muy escritita, pedecitos muy pequeñitos, muy grandes, como ustedes gusten. Estos son los trocitos que yo voy a hacer, pero si lo quieren hacer un poquito más grande, lo pueden hacer, también se puede hacer más pequeñito. Ya terminé de picar mi cebollita, ahora voy a hacer lo mismo con el cilantro, pero yo le voy a retirar el tallito, porque está muy grande y no quiero esos pedazos muy grandes en mi salsa. Se los vamos a retirar todos y los vamos a picar igualmente. Ya puede ser muy finito o como ustedes gusten. Yo embombí mi cilantro, lo uso como un taquito, para que sea más fácil cortarlo más delgadito. Y si le quieren ustedes dar otra pasadita, pues se la pueden dar, o si no, agregarlos en su moldecito, en su tupperware, en lo que vayan a utilizar para su salsita. Mis tomatillos están listos, ya terminé de picar mi cebollita y mi cilantro. Ahora lo que voy a hacer es retirarles el agua para poderlos moler. Si tienen una licuadora, el vaso de vidrio lo pueden utilizar cuando esté caliente, pero yo les recomiendo mejor que esperen un poquito a que enfríe, o especialmente si es de plástico. Yo le voy a retirar el agua y le voy a poner un poquito el agua caliente y le voy a poner un poquito de agua fría para poderlos moler. Lo que voy a hacer es quitarle su tallito, su patita, a los chiles. Y se los voy a agregar a mi vaso de la licuadora. Y también los tomatillos y el ajo. Y aquí es donde, si gustan ustedes agregar su sal en su vaso de la licuadora, lo pueden hacer. Si no, cuando ya la pasen a su moldecito, pueden agregarle la sal ahí, como ustedes gusten. Retiramos esto y ahorita les muestro. Agrego mi ajito. Y voy a agregar un poquito de sal. Después pueden rectificar como les queda de sal. Y molemos. Y los tomatillos y los serranos, ustedes lo pueden dejar muy molido o lo pueden dejar con textura. Es como ustedes gusten. Yo ahorita les voy a mostrar como a mí me gusta y ya ustedes deciden. Si les voy a mostrar, como pueden ver, queda con un poquito de textura, pero si la quieren hacer bien molida, lo pueden hacer. Ahí está picoso. Así como a mí me gusta. Agregamos nuestra salsita. Mezclamos. Ya que enfríe completamente, yo voy a agregar mi aguacate. Mi salsita ya está fría completamente. Ahora lo que voy a hacer es partir el aguacate. Y le voy a agregar un poquito de aguacate. El aguacate ya es también al gusto. Ya si ustedes le quieren poner mucho aguacate, pues pueden poner mucho aguacate. Lo que estoy haciendo, rebanaditas y ahora estoy haciendo como cuadritos. Con esta misma cucharita o si quieren utilizar otra cucharita para agregarle su aguacate, lo pueden hacer. Y ya nada más le pongo y le doy vuelta. Y salen los pedacitos de su aguacate. Combinamos muy bien. Y ya está lista nuestra salsita para nuestros tacos. Si quieren ustedes agregarle un poquito más de aguacate, pues lo pueden hacer. Si lo quieren hacer más pequeñito, pues también se puede hacer más pequeñito. Como pueden ver, pues si tiene bastantito aguacate, con una mitad del aguacate queda perfecto. Como pueden ver, nuestra salsita verde para los tacos de canasta. Yo ya me los estaba comiendo. Queda muy, muy, muy bien. Va muy bien. Queda con mucha textura, mucho sabor y bien picocita. Así que si les gustó el contenido de este video, si aprendieron algo nuevo, regálenme un like. Compártanlo. Suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Y aquí ya voy a terminar de comerme mis taquitos, pero con mucho más salsita. Así que nos vemos hasta la próxima. Provecho. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.